Expulsador de flemas que alivia Hola Hola mis queridos aborígenes de tribu Totonac ¿Qué dijeron? Es Ernesto la Guardia Para nada, soy el T-R-U-R-A-S-O Para los que estudiaron en la escuela de gobierno en la Rolando Calles o cualquier otra O sea, hola Debo decirles algo que quiera aclarar Algo, aunque no lo crean Ya los extrañaba chumiditos pozoleros Es que me encanta salir a la calle Aquí en México, no en Inglaterra, allá no es libre, ¿no? Pero aquí, salir a la calle y escuchar ¿Cómo hablan la que dio? Es algo así como otro idioma Que obvio, no me gustaría aprender a hablar Porque yo nada más hablo inglés, francés, alemán, portugués, italiano, chino ¡Túñez! Y masquico árabe y belga Ahora sí Agarren, agarren la onda Es muy chistoso el idioma de los nacos Porque, por ejemplo, dicen Haiga, el lugar de haya También dicen Diferencia Por ejemplo, échate la diferencia, pero de Juanga Pero más naco El que dice Pior Eso estuvo De mal en pior ¿Qué es eso, garnacheros? Ah, a los nacos que les gusta el fútbol Dicen Marcó mal el árbitro, güey El árbitro Se los prometo, así dicen ¡Álbitro! ¿Y qué tal las mamás? Cuando van a levantar a sus hijos para ir a la escuela ¡Chamaco! Con la baba y el otro aquí ¡Ya! ¡Alevántate! ¡Alevántate! ¿Qué chistoso hablan las señoras descendientes de la Malinche? Otra puede ser cuando los novios deciden irse a vivir juntos Sin que haya boda ¿Eh? Sin boda Que dice el guarro ¿Sabes qué? Vamos a rejuntarnos Se los prometo, así dicen ¡A rejuntarnos! O cuando se les queda parado el carro Que generalmente es lo único que sucede Cuando se les queda parado dicen ¡A reempújalo! Te lo juro, así dicen ¡Qué chistosos, ¿no? Y a la pizza le dicen ¡Pizza! ¡Tráete una pizza! ¡Kaguayana! Por otra parte Folclórica Una parte grande del lenguaje de los nacos Es que a todo le agregan meses al final de las palabras ¿A poco no? ¿No han escuchado cuando dicen ¿Dijistes? ¿Prestastes? ¿Vinices? ¿Fuistes? Y cuando van a la pelujería dicen ¡Me voy a atuzar! ¡En serio! Y luego Utilizan frases tan raras Por demás que no las No las entiendo ni en español ni nada ¡Métete pa' adentro! ¡Súbete pa' arriba! ¡Bájate pa' abajo! Pero... Salte pa' afuera Ya brotó un ejemplar Digno pa' disecarlo Pero lo peor que pueden decir los pozoleros Es cuando llegas Y te preguntan ¿Ya llegaste? No wey Estoy en el camino Otra pregunta absurda por demás Es cuando se pierden las llaves Que pierden las llaves Y te preguntan ¿Dónde las dejaste? ¡Se perdieron! ¡Nacos! ¡Ah! ¿Y qué tal cuando le dices a los najayotes? ¡Me acaban de asaltar! Y te dicen ¿Quién? ¡Hazme un favor! Otra pregunta najara O sea, lo hecha Es que Es que es caso Te lo juro Pero mira Otra pregunta najara Es cuando te cortas el cabello Y te dicen ¿Te cortaste el pelo? No wey Me creció la cabeza ¡Ah! Y cuando les agarran la lluvia Y llegan a su casa empapados Como perro de panadería Les preguntan ¿Te mojaste? No wey Me gusta bañarme con toda mi ropa Bueno Mis queridos nacos Estoy haciendo coraje Se me empiezan a inflamar los ovarios Me voy Me voy Antes de que se me pegue lo apache Pero recuerden El que nace para naco De los frijoles no pasa ¡Aguu! ¡Calla pero!